Bueno, pues como les decía al comienzo en la presentación, nos hemos venido a la localidad de Frandovínez y es que esta zona es muy interesante. Aquí confluyen el río Urbel con el Arranzón, es una zona de paso de aves. También se puede encontrar fauna, de hecho ya lo ven, hemos encontrado hasta unos cortos. Y estoy observando que aún aquí se conservan en los caminos vegetación silvestre, algo que es importante y necesario incluso para los mismos agricultores, puesto que la vegetación ésta favorece la polinización de los cereales o de los cultivos que se siembren. Es el momento de presentarles la noticia Groban de la semana, que esta vez nos habla de la excelente calidad que han tenido este año los vinos de la Ribera del Duero. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank, compartimos horizontes. Los viticultores de la Ribera del Duero han recogido 55 millones de kilos de uva de excelente estado sanitario y de altísima calidad, gracias a los rigurosos controles de calidad de la denominación de origen. Según destacan desde el Consejo Regulador, la buena preparación y el impecable cuidado y mantenimiento del viñedo por parte de los viticultores de la ribera ha sido fundamental para prevenir posibles enfermedades y garantizar la evolución favorable del ciclo de maduración de la uva. Y es que este 2017 ha estado marcado por una climatología extrema que ha acompañado durante buena parte del ciclo. La pasada vendimia recuerda a la del 2005 con una sanidad inmaculada, principalmente con motivo de la ausencia de lluvias. Parece por tanto que la uva dará lugar a grandes vinos. Bueno, pues ya ven qué magnífico lugar encontrado aquí en la localidad de Frandomínez. Rincones como este cada vez son más difíciles de encontrar en nuestra provincia, puesto que mucha de la vegetación ha sido arrancada. Y me van a perdonar, ya ven qué voz que tengo, pero es que esta semana a todos nos ha pillado el frío un poco por sorpresa. Hemos pasado de esas temperaturas altas que tuvimos en el mes de octubre a un frío, temperaturas más bajas de lo normal, para esta época del año en esta primera semana completa del mes de noviembre. ¿Cómo va a ser los días próximos? Pues eso lo vamos a conocer en la previsión del tiempo. Bueno, pues este fin de semana celebramos la festividad de San Martín. Será el sábado día 11 y vamos a tener veranillo, pero un poco descafinado. La verdad es que van a subir las temperaturas y el tiempo se va a mostrar más soleado que estos días de atrás. Lo vamos a ver ya en esos mapas que nos dicen cómo va a estar la situación en las capas altas de la atmósfera, tanto mañana sábado como el domingo. Mañana el aire frío de capas altas de la atmósfera, que nos ha estado afectando estos días, se retira, como vemos, hacia el norte de África, hacia la zona de Túnez. Así que el tiempo empezará a ser más estable. No obstante, mañana todavía en el norte estará muy nuboso con lluvias y también habrá lluvias en el norte y nordeste de nuestra provincia, aunque por la tarde se abrirán claros. Para el sábado se acerca un poco más el anticiclón del Atlántico y el tiempo será más estable. Por la mañana habrá nubes, pero ya a partir de mediodía y por la tarde tendremos los cielos despejados en casi toda España. Incluso va a dejar de llover en el Cantábrico, donde lleva haciéndolo una semana. Sigue el viento del norte y subirán las temperaturas el sábado. Será un día agradable a mediodía. Para el domingo tendremos cielos poco nubosos por la mañana, pero luego vuelve a entrar aire frío por el norte y con ello por la tarde irá aumentando la nubosidad. No obstante, este día, como el viento será flojo o estará en calma, las temperaturas serán agradables, con máximas de 14 a 15 grados por nuestra provincia. Bueno, pues ya hemos visto este fin de semana menos nubes, más sol y ascenso de temperatura, con frío eso sí por las noches, como corresponde a la época en la que nos encontramos. Y la próxima semana, el lunes llega un frente. Vemos ya los mapas para la primera mitad de la próxima semana. El lunes una bolsa de aire frío se descuelga y se vuelve a colocar en el Mediterráneo. Arreciarán los vientos del componente norte sobre España y con ello aumentará la nubosidad en el norte y sobre todo en el norte y nordeste de nuestra provincia, con lluvias débiles y bajada otra vez de temperaturas. Para el martes vuelve a afianzarse el aire cálido en capas altas, con lo que el tiempo volverá a ser estable. Los cielos estarán despejados al amanecer y eso traerá como consecuencia heladas generalizadas, que podrían ser importantes en algunas zonas de la sierra, pero eso sí, este día tendremos sol y ascenso de temperaturas diurnas. Pero como estamos en otoño y el tiempo suele ser muy cambiante en esta estación, ya vemos que para el miércoles vuelve a formarse una zona de bajas presiones al noroeste de nuestro país y vuelve a entrar el frío, con lo que este día entrará nubosidad de tipo alto y medio según avance la jornada y volverán a bajar las temperaturas ligeramente. Música Bueno, pues tiempo y ambiente otoñal, como hemos visto, aunque este fin de semana ya hemos visto en la previsión del tiempo que parece que las temperaturas van a subir. No va a hacer tanto frío como estos días atrás, donde las heladas, las carchas e incluso la nieve han hecho acto de presencia. Han caído ya las primeras nieves en las cimas más altas de nuestras montañas, como son el Mencilia y el Sanmiñal. Pero ya hemos visto que este fin de semana suben un poco las temperaturas, luego la próxima semana pues hará el tiempo propio ya de esta época con bastantes nubes, quizás menos que las que tenemos hoy y con temperaturas pues no del todo bajas aún. Y es el momento ya de conocer el espacio patrocinado por la Organización Profesional Agraria Asaja, que esta vez nos habla de los seguros agrarios y también de los precios bajos de la patata debido a la buena cosecha que han tenido en Francia. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Campo Burgalés. En esta ocasión nos encontramos en la sede de Asaja Burgos para hablar de seguros. Estamos en plena campaña de contratación de seguros de invierno, un tema del que vamos a hablar con Fernando Miranda, que es el director de seguros de MAFRE Castilla y León. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar hablando de plazos. Fernando, bueno, en realidad de la campaña. Como decía, estamos en plena campaña. ¿Cómo se presenta? Bueno, pues este año, dada la situación climatológica que venimos teniendo, venimos de una sequía muy prolongada que hace necesario el asegurar los cultivos herbáceos extensivos. La pluviometría está siendo muy escasa, con lo cual se genera gran incertidumbre de cara a las siembras. Se está sembrando tarde, malamente, cultivos que no se han podido sembrar bien, como la colza. Entonces, bueno, hay una gran incertidumbre de cara a los seguros. Decía hace un momento que íbamos a hablar de plazos, vamos con ello. ¿Podemos diferenciar en esta campaña de seguros de invierno dos periodos inicialmente, verdad? Cuéntanos. Efectivamente. Hay dos opciones de contratación. Una contratación en otoño, ahora en la campaña de otoño, y otra en primavera. En el caso de la contratación de otoño, este año, como novedad, hay que asegurar la colza de secano, hay que asegurarla antes del 15 de noviembre. Después del 15 de noviembre ya no se va a poder asegurar la colza de secano. El resto de cultivos de secano se asegurarán hasta el 20 de diciembre. Y luego la segunda opción de contratación es en primavera, que ya solamente se contrata pedrisco incendio, y el plazo de contratación es hasta el 15 de junio, generalizado para ciertos cultivos, hay otros cultivos que pueden variar en fechas. Fernando, ¿cuándo y cómo se pueden hacer modificaciones en el seguro? Bueno, como bien dices, este seguro ahora cuando se contrata la opción de otoño, en muchos casos hay parcelas que no están sembradas, por la dificultad de la siembra, porque el girasol se sembra más tarde, pero hay obligación de asegurar todos los cultivos de cereales, leguminosas y oleaginosas. Entonces, si se contrata ahora el seguro, no importa que no sean sembradas todas las parcelas, hay plazo luego de modificación del seguro hasta el 1 de abril, para los cereales, las leguminosas y las oleaginosas, excepto el girasol, que se amplía un poco más el plazo, la modificación es un poco más tarde. Pero como fecha límite, el 1 de abril, para realizar modificaciones en los cultivos de secano. ¿Cuáles son las principales características del seguro de invierno? Me refiero, ¿qué cubre, qué cultivos se aseguran, qué obligatoriedad tienen los productores? Todos esos detalles, cuéntanos. Bueno, como comentábamos, en la opción de otoño se aseguran todos los cultivos de cereales, leguminosas y oleaginosas de secano. El agricultor que quiera asegurar la sequía tiene que hacer la contratación antes del 20 de diciembre. De vital importancia, como hemos dicho antes, dado la sequía que estamos padeciendo y los ciclos climatológicos que está habiendo. Entonces, se asegura ahora el secano antes del 20 de diciembre. Es un seguro que limita los kilos, los rendimientos a asegurar. Agroseguro limita los kilos seguros en función de la producción de la comarca y en función del histórico que tenga ese agricultor en Agroseguro. Entonces, ahora se hace un seguro principal con un límite de kilos, pero luego se puede, a posteriori, se puede complementar, se pueden ampliar para las garantías de pedrisco e incendio. Eso para el secano. El regadío se puede asegurar también ahora en el módulo 2 si se quiere cobertura de fauna silvestre o si quiere cobertura de helada y, en caso contrario, se puede asegurar hasta el 15 de junio el resto de la explotación de regadío. A pesar de todos estos condicionantes de la meteorología, a lo que ya te has referido, Fernando, hay muchas explotaciones todavía que no aseguran. ¿Por qué? ¿Es una cuestión económica? Bueno, el coste del seguro no es muy elevado, teniendo en cuenta los gastos de cultivo que tiene un agricultor, en fitosanitarios, semillas y demás. Si lo ponemos en proporción, el coste del seguro no es alto y es perfectamente asumible. Y, además, se debe considerar como un coste más de explotación, un coste fijo de explotación que el agricultor todos los años tiene que asumir y tiene que contar con ello. El coste este año se va a ver minorado también por la subvención de la comunidad autónoma, que este año, por fin, vuelve a subvencionar los seguros agrarios, en este caso los cultivos herbáceos. Aclarar que solamente en el módulo 2, solamente en la opción de otoño, la opción de primavera no la subvenciona a la Junta de Castilla y León, pero tiene que notarse esa minoración de gasto, de coste. Y luego tenemos los agricultores que el año pasado han contratado el seguro y han recibido indemnizaciones, han cobrado como 15 veces la prima de seguro, con lo cual tienen dinero como para pagar 15 años de seguro. Entonces las indemnizaciones en un año como este pueden ser muy importantes, y han sido muy importantes, de hecho. Hemos repasado las principales características de esta campaña. Muchísimas gracias, Fernando. En cualquier caso, es un tema con muchos detalles y toda esta información la pueden ampliar todos nuestros espectadores aquí, en las oficinas de Asaja, donde van a poder encontrar el asesoramiento de sus técnicos. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Continuamos en Campo Burgales con Santiago Carretón, presidente de Asaja Burgos, para hacer una denuncia. Desde Asaja denunciáis la práctica engañosa y reiterada de la distribución de vender patata importada como patata española, concretamente patata francesa. Santiago, ¿cuál es la situación? Hombre, por la situación que siempre se viene dando y la realidad es que, aunque sabemos que tiene que entrar patata de fuera, por la situación que no cubrimos el consumo que hay internamente en España, lo que sí que se denuncia es que por las grandes superficies pongan patata de España cuando solo es envasada y está a la procedencia de otros países. En este caso, en la mayoría de los centros comerciales, francesa. Y sí que está pasando por la situación que este año la patata es que muchos agricultores a nivel de Castilla y León se están dejando hasta en las mismas fincas porque no cubre los costes de sacarlas lo que hay. O sea que van a pérdidas más de lo que había. Pero también quisiera, aparte de esto, hacer una denuncia al mismo sector nuestro propio, como los agricultores, cuando se está haciendo una ente profesional y nadie quiere participar, estamos por debajo de lo que la realidad se podría hacer. La patata que se está haciendo de industria, prácticamente los agricultores, la tienen contratada y tienen un beneficio. No será muy grande, pero van a beneficio prácticamente todos los años. Y en la de consumo tenemos estos dientes de sierra que por eso se denuncia a las grandes superficies, pero parte de culpa la tienen los mismos productores. También las grandes superficies, denunciáis esta práctica fraudulenta. Santiago, no sé si en realidad están cumpliendo con la ley porque en el envasado pone que la patata es de origen francés, pero está envasada en España. ¿Qué debería ocurrir? ¿Cómo debería comportarse para no realizar esta práctica fraudulenta? Las grandes superficies, pero también la autoridad que controle este etiquetado. Pues hombre, esto se está denunciando, esto tiene que hay un proceso que todos sabemos que tenía que estar marcado y realmente ponerle a procedencia el envasado y lo que hay. Y después el consumidor que realmente compre lo que él crea conveniente. Nosotros hacemos esta denuncia para que realmente se compre lo que es patata producida en España. Y a partir de ahí, cuando no quede otra solución, o bien si interesa por el tema de precios, se compre la que haya. Nosotros sabemos que hay una trazabilidad que hay que cumplir, pero bueno, aquí que está entrando la patata, la envasan aquí, la lavan aquí, y aunque sea procedencia francesa, procedencia de Israel y de donde vengan, ponen que es patata española. Pero eso está en letras muy pequeñas que realmente el consumidor ni lo ve. Te has dirigido a los productores, a las grandes superficies que realicen estas prácticas, pero también lanzáis un mensaje a los consumidores, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Hombre, en hacer a los consumidores lo primero que tienen que hacer es consumir los productos que tenemos a nivel de Castilla y León y a nivel de España, tanto en patata como en lechazo como en todo lo que producimos, que yo creo que hoy es lo mejor controlado y lo que mejor está para salir de la situación que está el sector productor. Hay que recordar la trascendencia para Castilla y León de la producción de patatas. Y en España se consume alrededor de 3 millones de toledadas, un millón procede de Castilla y León. Por cierto, Burgos es la tercera provincia productora de patatas. Santiago Carretón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo ven, andando, andando. Bueno, he venido desde Frandomínez hasta este otro lugar, un lugar emblemático en la cuenca baja del río Arlanzón, el puente de Quintanilleja, que se construyó en 1929, en el siglo pasado. Sirvió para llevar los productos que se producen en las vegas del Arlanzón y Urbel a la estación de Quintanilleja. Eso fue en el pasado siglo. ¡Qué magnífica estación! El otoño está alcanzando estos días su esplendor en nuestra provincia y nosotros lo hemos podido ver. Ahora les dejo con las imágenes que precisamente muestran cómo está el otoño en las distintas zonas de nuestra provincia y yo voy a seguir disfrutando de este magnífico día y de este magnífico ambiente. Amigos, hasta el próximo jueves. Buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!